muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos venden del canal de youtube seguimos con 30 bueno seguimos empezamos con la venta porque tenemos 60 energías vamos a echar unos 20 rayitos antes de ir más o menos y a ver qué tal vamos a ver las copas que hemos bajado un montón probando equipo antes nos quedan 2700 2700 2077 así que vamos a salir vamos al lío para tapar un punto jose como cuánto habrá escrito en el torneo que harás el 28 pues no lo miramos no sé cuántos son de momento pero tampoco va a ser mucha gente que vaya a tener lo pensaba era que fuerais uno de 20 a 38 de 22 38 seré lo ideal a su turno dios 300 de defensa se ha puesto desgraciado la madre que lo parió se creía que había de fulet 500 si se defiende no lo mato tendría que tener una carta más de cero no se va a defender si se ha gastado todas las cartas antes ahora vamos perfectísimo para tomar los dos nunca pega crítico y ahora que estaba dicho muerto a pegar crítico la madre que parió venga tiene cuatro energías muy buenos micros tu becado como cuántos son 20 no tengo más de 20 20 son las becas que tengo libre también tengo más de 20 de caliente así que imagínate vale pues con eso muere el bicho es premio pecado más por culo buenas josé leo buenas dios habéis votado todas te ganamos qué cojones ah gracias por el follow pues ya casi termina la predic 9 chicos habéis votado todos que sí que alguien bote que no que se quede a todos los puntos se acierta para 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 me quito al fear con el otro para un besito para su horto yo diría que esta parte es casi que mía casi todavía no y fotosíntesis chiquitita jose mi amor qué pasa luis cómo estás no sé si meterle un doble zarpazo y a mamarla sí porque me iba a defender con el delante para que no me mate pero digo para qué digo mejor un doble zarpazo lo único que es claro al tirar con él al tirarse la velocidad de atacante que yo tío qué cabrón van a ganar van a ganar el perro primera partida primera esta la primera no es la primera porque ahora 1 0 0 1 hola me interesa aprender del juego si podría llegar a sacar dinero jugando si sabe es complicado aprender vale una una si quiere aprender del juego está en el sitio adecuado eso lo primero lo segundo se puede ganar dinero jugando si se puede ganar dinero jugando cuanto mejor jugador seas más dinero puedes sacar y cuánto tiempo te va a llevar depende lo mucho o poco que haya jugado a juegos antes si ya ha jugado a juegos antes seguramente te sea más fácil que si nunca juega ningún juego ok le meto hasta los huevos tienes que ganar 5 de cuantas echamos 10 partidas y el primero que llega a 5 gana es decir si pierdo 5 antes de ganar 5 gana los que no si pierden si ganan 5 antes de que pierdan 5 el no contar lo hace por el colú chicos perfectísimo un besito al de atrás no me destruye energía panzarpazo no crítico por ti bien mi planta está muerta se va a quedar en el slap y eso va a ser una putada pero que no me toquen cartas con la planta pero que no me toquen cartas con la planta solo una buena solo una no está mal ok gracias me quedaré por aquí me se prendo pero coco lo que te recomiendo es que te veas la guía definitiva del pvp que he hecho en youtube dale exclamación youtube y busca esa guía ahí te enseño todo lo básico que necesitas saber para enfrentarte en la arena así que si te tuvieras que estudiar algún manual te diría eso todos los que son becados mío por cojones y tienen que estudiar si no no le doy la beca después por lobo ah me duele me me folla y chichi ah que mierda tío me duele me me falla allí para todas las cartas super mal si yo tengo un doble arco me pondría por delante del pollo pero no mato con la piñera así que allí dos partidos pero dos ha llegado a alguien que no porque se va a llevar a todos juntos arenitas tan tardes si me veis a un ratito de la dedicación antes de dormirme como no tengo sueño quiero echarme un ratito de arena ahora me voy a poner una peli que deja a mitad y me acostaré vale bicho este me roba energía con la boca este me destruye energía con la boca y me roba con el culo así que fue lo suyo sería gastárselo todo perfectísimo saltito disparito le cortamos la boca para la siguiente que no nos robe en caso de que no nos roben esta que no va a poder porque no lo hemos gastado todo y se queda con 141 de vidita o chupa chupa que yo te aviso ay dios mío que he cagado más grande ha hecho el mongol bueno este ya no tiene más chupa ya sólo tendría el bicho ese de atrás lo que hay el bicho de atrás pues eso por ahí y esto la planta está muerta 100% salta el tigre a mamarla y le canceló la boca al pescaíto necesito cartitas estoy seco estoy seco no debería hacer eso vale pero tengo que hacerlo porque éste me va a destruir o me va a robar 100% básicamente casi que 100% entonces no me queda otra que gastármelo por lo menos ganar una xp estoy pensando si hacer las venitas o dejarlas para mañana es ahí la cuestión cosa ya viste matriz si me gusta mucho matriz tiene mucho trasfondo esa película veis como me iba a robar mínimo uno por eso me la he gastado gracias por el polo chicos vamos entrando vamos entrando vamos entrando un calorcito vale con este gano una carta y con este me defiendo a la vez que lo poco que me quitan me lo curo bueno lo poco me va a reventar la cuarta de matriz te gustó pues no me acuerdo que no me acuerdo cuál era la cuarta no me acuerdo había cuatro no me acuerdo no me acuerdo hace mucho que la vi la por última vez me hizo un amargo un maratón un maratón y no me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo vale bicho este está muerto no sé con cuántos no sé ni con qué mata estoy súper perdido en esta ronda especial en esta parte tiene que invertir a esto también por si se detiene como no sé cuánta defensa se puede poner porque estoy hablando y no sé cuántas cartas tira a ti es buena es una consulta tengo dinero para comprar un team de doble bicho discas crees que debo hacerlo ahora mismo o espero a que termine la sesión para ver los cambios gracias a ver te cuento si lo haces ahora mismo te va a salir barato pero cuando termine la sección seguramente no sea tan efectivo entonces pues teniendo esos datos en cuenta pues tú decide qué hacer con eso ya está muerto he ganado 100% o sea no me puede ganar su orto me pertenece por derecho divino es más me podría haber suicidado este y hubiera ganado ya pero como yo tengo primero me da igual o sea un golpecito besito para su orto siguiente golpe crítico así que le llegó a pegar el tiro y lo hubiera matado pero de igual deja lo que me dio de la planta como voy a ganar igualmente me toque lo que me toque con el mecha porque yo tengo primero pues así que a mamarla no le salvan a 12 yo te recomiendo que compras de una vez y así va ganando experiencia en el juego pues sí puede ser para están muy baratos chicos si si queréis entrar a jugar ya yo debería que también gente ya ahora es uno de los mejores momentos porque después cuando creen la batalla b2b y las lan y todo rollo cuando mucha gente quiera volver a entrar a ese infiniti tener en cuenta que todos los precios van a costar un montón más o sea que precios como los que estáis viendo ahora no lo voy a ver en un tiempo quizás no digo no doy recomendación de inversión pero es lo que yo pienso y una vez que empiece as infiniti a centrarse en lo que viene a ser la gente que el juego sea mejor y todas esas mierdas yo dudo mucho que el precio vuelva a estar como lo tenemos hoy pero volvemos a lo mismo cada quien hace lo que cree oportuno con su capital le mato a la anémona de arriba cien por cien a mamarla soso pues vale salado sube el volumen no te oigo sube el volumen tu hijo puta le da así y me sube el volumen aquí son las casi las tres de la mañana no no es menos no 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 ok ah se ha rendido el vestido ha de miedo listo ya llegan a hacer una me puedo dormir tranquilo luis como de los huevos luis nada más o nada lo que está jugando el tiempo cuánto crees que será la inversión más o menos correcta para empezar el juego cocoli depende que es para ti correcto lo que para ti sea correcto para otra persona no lo sea entonces no te puedo decir qué es lo que para ti es correcto lo que es para mí correcto pero para ti no lo sé adiós 2-2 habíamos empezado ahí flojo eh nos tenemos que poner ahí caliente que estábamos fríos todo bien pa me haces cagar de risa cuando ve tus vídeos en youtube me alegro mucho pintita me alegro mucho tío o tía vale para su turno ok perfecto le mato su planta antes de que pegue porque me salen los cojones no la dejo no la con el caso con el caso se quedan es la y por si la mosca a tu casa todo no 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 ok me defiendo la planta esa si no me da crítico no muero y le pego yo primero a la otra es como el plan del dedo justo lo has escuchado jose no no lo sé no te gusta la planta del medio con grave la sí y no se ha contratado con esta estructura no podría ponerla de grabla me faltaría daño entonces en este caso no luego que me ha tirado chicos alguien sabe con quién de los dos me ha pegado con este con este con la bestia o 6 con qué cartas de la bestia me ha pegado con esta con esta con esta 2 2 y 1 ok 2 2 y supongo que un de esto vale gracias el correcto es muy relativo para ahora mismo con 700 600 dólares entras con un equipo bastante decente bueno más que decente con un equipo top sea yo a la gente que me a la gente a la que le he hecho asesorías con 800 o sea con menos de 800 dólares le he comprado un equipo top un equipo ponerse en el top si quería ponerse en el top si el muchacho juega bien y tal pero perfectamente tranquilito pero tranquilito simplemente hay que saber comprar y saber que ciertas cosillas básicamente lo que sí te recomiendo es que si eres nuevo que no compres los bichos que te salgan de los cojones yo no lo hago porque si no va a tirar dinero mejor asesórate de alguna manera ya sea con alguien de vídeo de youtube que bueno tampoco te recomiendo mucho porque cada uno en youtube y ya tú sabes ya tú sabes te dice lo que les a los cojones pero si puede ser mejor de pago que le pagues a alguien porque si le pagas a alguien te va a dar conocimiento de calidad no basura y no te estoy diciendo que me contrata a mí ni mucho menos a cualquier persona por un momento que que tú confía en él y que y que sepa que es bueno y que lo demuestre con con hecho no con bla bla sabes eso sí te lo recomiendo te lo digo porque es que a mí me ha llegado mucha gente que que los pobres han comprado equipo sin tener ni puta idea y han hecho la mejor estructura por ejemplo también managers que han querido hacer becas y esas cosas y han creado ramas de mierda que luego eso hemos tenido que básicamente casi que eliminarlo todo y volver a empezarlo bien bien empezado entendéis entonces mucho dinero que pierden por no asesorarse tío pero mucho dinero a gente yo me quedo flipadísimo en plan yo pero quien te ha dicho que compresos así ah no lo sé es que lo vi en un vídeo no sé qué qué cojones qué cojones no tío no es una inversión es dinero no lo pierdas no lo tires no lo regales si no sabes mejor quédate quieto el dinero en el bolsillo te lo vea en tu casa si invierte que seas con algo que sepas o por lo menos que te asesoren pero por la cara no te recomiendo eso porque es que eso hay mucha gente que y gente que a lo mejor se endeude incluso para comprarse los equipos unas locuras unas locuras que no recomiendo personalmente o cada uno que haga lo que les haga a los cojones que me ha tirado tío no lo he visto estoy todo ciego chico que coño me ha tirado como te contacto para coach la sesión y la mentoría el coaching y todas esas cosas lo llevo por disco me hablas por privado aquí yo te mando mi disco y ahí pues ya vemos horario y vemos las cosas ahora mismo estoy un poco pesadísimo la verdad pero me hablas y te meto en la lista de espera si queda algún hueco algún día pues te puedo acelerar un poco el proceso oh mamá na 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 mira te escribo en el chat para que puedas mandar su curro si no sabes pinchas en mi nombre y le das susurro listo serio bueno ponky muchas gracias nicolás muchas gracias ya el problema ves el problema de los que vais a comprar por ejemplo plantas pez pez puros es que antes en la meta de antes si valía o sea lo de antes si es el problema que el axi va cambiando entonces claro eh no es lo mismo lo que valía antes que lo que vale ahora entendéis yo he comprado peces puros por mil dólares para sacarle pureza a los peces y tenerlos puros 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 pero no siempre es la mejor opción antes si porque antes obviamente lo que yo quería sacar era los mejores peces las mejores becas para mi becado porque siempre intento buscar lo mejor entonces si en aquel momento era lo mejor ahora si sacan una nueva meta tienes que adaptarlo y tienes que adaptarte más dinero y moviendo ciertos así y ciertos equipos para que la estructura te siga siendo buena o por lo menos más o menos decente para que se tienen en unas 1200 a 1600 copas más o menos que sería el promedio normalito si es menos de eso no conviene y te lo digo yo que que este mes este mes he quitado o sea tengo becas tengo o sea tampoco te quiero decir número pero más de 20 y tantas becas libres que he quitado a gente que no cumple es una pena porque es que es una pena pero claro la gente te viene que dice que tiene conocimiento lo que sea le das el periodo de prueba y te baja la beca a lo mejor a 500 o 800 800 copas obviamente esa persona no sabe jugar o no le pone el interés o el equipo es malo y no se adapta a él puede ser varias razones pero por ejemplo si el equipo ya está testeado y pasa eso ¿cuánto ganas al mes? no sé Saito ¿cuánto te mide? dímelo joder no estoy mirando que coño me ha tirado supongo que me habrá pegado con la beca no estoy jugando no estoy jugando adentro y eso no hay que hacerlo a esta parte más ganado yo ya no puedo ganar eso ahora me mata a este la siguiente me mata al otro la única forma que tengo y encima crítico la única forma que tengo es ponerme por encima suya y ya sé cómo lo voy a hacer así si sobrevivo el ataque de ahora es ganar porque me pongo yo primero y la única forma que tengo mira qué bonito mira qué bonito mira qué bonito mira qué bonito besito para tu horto critiquito salto del tigre con crítico y salto del tigre pero que si no te llega a matar te atacó otra vez con cuatro cartas facilito 32 y eso que estoy hablando de entretenido o sea no estoy atento al puto juego estoy jugando rango sin contar cartas sin contarle 100 y post si lo entiendo tan y lo entiendo es normal pero todo el mundo tenemos un proceso de prueba y de adaptación es decir yo cuando empecé a jugar sin finity yo subí copas como un puto cabrón o sea y era nuevo y al mes siguiente me puse en el top 29 si sabe jugar videojuegos sabe jugar videojuegos es que no hay más no hay más y también depende del interés que tú le pongas no lo mismo que yo le echaba un montón de horas que alguien que simplemente lo haga por por dinero yo no quiero gente que quiera beca por dinero quiero gente que quiera beca porque le gusta el juego quiere disfrutarlo y aparte ganarse un dinero como consecuencia pero no que el dinero sea lo primero si quieres dinero de primero buscate un trabajo buscate algo que te guste yo te lo recomiendo en plan como o sea como cualquier cosa en la vida para que vas a tirar tu tiempo jugando algo que no te gusta no tiene sentido yo por lo menos no se lo hago ah como le mato la es lo mismo tirar de esos besos que arco arco no lo mismo claro que no lo mismo el orden modifica las cosas por ejemplo si tiras besos y el siguiente beso es crítico el siguiente va escrito y después el golpe también va a seguir entonces cuando vas a tirar algo que te sume tanto algún bufo positivo ya sea el crítico o aumento de porcentaje de daño cualquier cosa es mejor tirarlo intercalado entre las cartas de mayor daño para causar el máximo daño posible tiene un mundo me la juego que no se defienda y como sortea las becas pues de momento la mayoría de todas las becas la doy en plan gente que se forma en la academia gente que ya se ha visto la vida definitiva y sobre todo amigos de amigos exigente de confianza por eso a mí nunca más vale una beca y aquí también sorteamos en string a la familia que está suscrita cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en youtube que queda menos de 500 según el monte sort temas de 20 becas de 15 para arriba seguro así que ya sabéis clavación youtube dale y follow no sé si dejarlo y no gastar me la energía la pasos que me lo haga para que este me va a atacar de atrás qué pasa si sé que me va a atacar de atrás lo que hago me pongo mucha defensa por si me lo hace que no me mate y al no matarme me come luego por debajo del culo salto salto un besito para tu horto y esta partida le acabo de ganar y encima me diciendo de golpe que viene de de la jornada y crítico no me crítico que te va hace falta pobrecillo te dejo que me mate la planta eso ok se ha vuelto a gastar tres cartas simplemente me diciendo para cortarle la boca no quiero hacerle daño porque se va a curar una vez hola jose sabes que tengo una duda a ver cuál es la duda si se juegan en cadena dos gritos distintos se activa su efecto vale el ítem lo que se activa ambos su efecto pero se tienen que combinar con dos cartas de plantas si no no si no no se activa da igual que sea 12 no es necesario hacerlo en cadena lee la carta no te pone cadena te pone simplemente que tienes cartas de plantas junto con eso si no hay cartas de plantas no se activa él un mal ok le reviento el horto no lo mato pero viaja con unos 220 mamen hola buena jose cómo va el contador creo que íbamos tres tres ok no más crítico porfa voy a en la cartita con el de atrás besito de crítico y saltó el tipe de mamá ok eso sí me la juego lo que me toque con el tiro con la paso paso turno y en la siguiente le ganó con con mi mecha le podría matar conectado vale pero estoy asegurando porque no me quiero comer 132 defensa en caso de que no lo hubiera matado entender esto es lo peor que me podría pasar que éste se queda así y mato clave entonces ha sido lo peor que me podría pasar es más creo que voy a perder por esa que acaba de pasar totalmente increíble que he perdido qué mala suerte tiene que haberlo matado antes ya he hecho el mongol por nada golpecito un crítico de un cabezazo y me suicidó para tenerlo matando a tiene una suerte que maneja el puto cabrón de mierda del bicho ese con esto y lo peor de todo encima me quita punto que perro qué fecha de preguntas está haciendo hoy chicos mira si le tebran vale incrementa el crítico chance si la combina se combine no pone cadena en ningún lado entiende lee no pone cadena entonces sólo si la combina es con carta de planta josé gracias por la ayuda me pasaremos por aquí a ver si aprendo algo buenas noches a todos buenas noches no me ha tirado nada yo diría que no vamos 4-2 un empate no ok el empate contra como empate ni ganado ni perdido toma crítico la madre que lo parió ok mató su planta esto cien por cien básicamente si dice que se usa en cadena no 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 en cadena pero acá lo vídeo que dice como hacer que cuando me vida la rematamos exacto China es en cadena que sí pero que no es en cadena cuando cuando es cadena es una así sea que esté así tiene una carta junto con este no que tire las dos juntas entiende eso está mal eso está mal escrito o sea el texto no le hagas caso no funciona así está funcionando como yo te digo es la carta junto con dos cartas de plantas punto nada más es así la descripción que el que haya hecho la descripción esa de la carta estaba fumando ese día no está bien hecha aunque hay mucha gente se confunde con eso hay algunas cartas que no están bien puestas la descripción entonces hay gente que sería pero que no es así aunque te lo enseño ahora si quieres no puedo esperar un turno más tío me tiene que ver toca la carta de cero pero como no mata el cabrón este en este turno perdido tengo que matar a este en este turno si no perdí por nada me la juego bien he ganado la misión es que yo mate la planta si la planta muere cosa que debería de morir gano yo porque me pongo por delante del pollo y atacó yo primero entonces perfecto muere la planta para poder no me jodas tío en la única forma que yo tenía de perder era esta que no me tocara una puta carta con el batracio siempre igual cuando el sistema quiere que pierda va a perder qué asco todo esto para nada porque me va a tirar una carta y me va a matar qué asco tío es la planta amor qué coraje perder poco por la suerte desde las cartas de mierda vaya telita y 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 ¿Cuántos tenés? Cuidado, eh Cuidado que al final ganan los que votaron que no No, no, no No, no, no No, no, no Tiene que haber tirado el salto del Del bicho de adelante Lo he hecho mal Porque esa carta la voy a perder Esa carta la voy a perder Me tiene que borrar una carta con esta Y tirar la carta esta, el arco Es la que me tiene que borrar Pues nada, vas Dentro de una hora hará unas 24 horas Que estoy desperto, la madre que me parió La madre que me parió Que bien jugado, que mala suerte Muchas gracias Tony La verdad que sí que tienes muy mala suerte con las cartas Llevo dos partidas con muy mala suerte Gracias por ver el video Buenas, buenas Muy buenas el capper ¿Qué tal? Así me divierte tanto que sueño hasta con las jugadas Llevo tres noches con las que sueño Que estoy jugando Solo a mí me pasa a alguien más A mí también me ha pasado No te preocupes Es algo normal Cuando nos centramos tanto en algo en concreto Solemos soñar con ello Así que no te preocupes Eso es bueno Eso es que tu futuro unaxis va a ser bueno Tu mente está ahí Yú, 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 yú Dándole vuelta Venga, me tiene que tocar otro Otro arco o he perdido 100% Arco, arco Una A mamarla Perdí Perdí No me salió el fucking arco Ya me ha pasado dos veces, tío Ya no me gasto más los putos arcos a eso No me lo gasto en toda la partida Aunque tenga que hacer daño Me dan por culo Mira que me da cuenta En el turno uno he dicho Voy a perder por eso Pues no gastarme la carta esa Y pues no ahorrarme el arco La madre que me parió, tío Cómo he perdido tres partidas Como un son normal, tío Bueno, son normal no es Otra por la suerte, pero Vaya delicia Yo sueño en formaciones de así Con los que alcanzar para comprar Si a mí me pasa mucho O sea, muchas estructuras que habéis visto En los vídeos de YouTube Se dan cuando estoy durmiendo Cuando estoy durmiendo digo Hostia, y si pruebo esto con esto Esto está de guay Y luego pues simplemente lo compro Y os lo enseño Ese pico de pájaro está muy roto Sí, la han de espera un poquillo Pero sí, sigue estando jodido Buenas, buenas Muy buenas Los pokés ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, José? ¿Cómo va la batalla? Muy bien Me ha tirado dos cartas, ¿no? Se ha gastado energía Dos Tres Me quedan dos Tiene cuatro Tiene cuatro Tiene cuatro Tiene cuatro No quiero matarle la planta Solo quiero debilitarla Para que le sigan tocando cartas Y ya no la use Pero creo que le voy a matar Creo que se va a tirar un Pungi por lo menos Penalty Me va a dar crítico, hijo puta Una madre que la varía ¿Habéis visto? Chicos, la carta La cadena era esta planta La carta que usaba la planta Esta con la carta que usaba la planta Esta Son dos cartas de planta Y por eso ha metido el crítico ¿Entendéis? Eso es lo que se refiere con la cadena Pero no es cadena de dos litebran ¿Ok? ¿Cómo estáis diciendo? Así no No, no, no No, no No, no No, no, no Para quitarme el stun Simplemente No Me va a matar por el crítico, tío Hijo puta Pues nada, chicos Esta partida la voy a tener que ganar con Esta planta se tiene que hacer Estos dos bichos Ella sola Una putada Pero No me queda otra Dos contra uno Están entero de vida Ahí va la diosa Veamos el poder de la diosa Fuera la defensa Cabezazo Cuarto de vida Mitad de vida En verdad Un 20% La queda Si se pone 100 de defensa Muere Si se pone menos de 100 Pues no muere José, ¿cómo sabe que se va a poner menos? Porque no creo que se gaste carta Si se gasta va a ser el veneno Y si no tiene el veneno Pasaría turco Por lo cual Muere o muere Me quito el veneno Me quito el veneno Y la mato Una menos Facilito Y ahora me toca matar su normal Me quito el estúm Le meto un boca para curarme Le doy con la colita Y una Cornadita de Dios Solo le voy a quitar la mitad O sea, un cuarto de vida Nada Me quita un poco Y lo poco que me quita Me lo curo Está todo controlado Es que me lo hago solo Con las pies Con la perret Mira Lo que me ha quitado Me lo curo Le cancelo el estúm Para la siguiente Cabezazo Lo dejo con un cuarto Menos de vida Bueno Quien dice cuarto Dice casi un 30% de vida Me quito el estúm Bocadito Coletazo Cabezazo Lo más probable es que Nada Tiene que atacar Tiene que atacar por cojones Si pasa tú No perdí José ¿Cuál dirías Que es la carta Que más te mola? Pues No sé No sé Cada Es que No existe una carta Que me mole Más que otra Que una carta Te guste más que otra Sería una tontería Cuando En Una partida Es un conjunto De cartas Es decir La función La tiene Las 24 cartas Que forman tu equipo O sea Escogeis solo una No No tendría sentido Oh mamá Dos o menos Un segundo Si Fácil Gracias por el palú Chicos Si 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 Me la juego Solo con eso Me la juego solo con eso ¿Alén ya has dado los puntos de la predicción? Si Han ganado los que votaron que si Así Así me gusta chicos Que seáis legales Besito Va tu huerto Tarpazo Pan Quisca 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 100 200 200 300 400 400 400 poco 400 poco Para asegurar sería esto Venga la aseguro Que luego pasa lo que pasa Estaba ya asustado por mis 20k Nada tranquilo al principio estábamos calentando un poquito Me quita un poquito solo Aguanta chiquitín Me va a ganar Me va a ganar el carro Y contando los puntos chicos Vamos 0-1 Con esta perdida Pero Gracias por el follow José ¿Sabes si jugar con VPN es ilegal? ¿VPN qué es? Ha gustado el vídeo de YouTube Voy a cortarlo ya Ese me va Amigo, amigo de YouTube Si te ha gustado el vídeo Déjate un like Comenta Y toda esa piscita Nos vemos muy pronto Chao